Villahermosa, Tabasco, 19 de abril. Sesión pública ordinaria de la 60 legislatura. Por su parte, el diputado Juan José Martínez Pérez presentó un punto de acuerdo, por el que solicita a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Económico, SEDECO, y de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, del Gobierno del Estado, que en conjunto con el frigorífico y empacadora y ultralacteos de Tabasco, elabore un diagnóstico integral de las condiciones de operación de dichas empresas, En tribuna Martínez Pérez aclaró que lo anterior tiene el propósito de que ese estudio derive en alternativas de solución a los diversos problemas de ambas empresas, a fin de determinar si son merecedoras de nuevos apoyos crediticios de la Banca Nacional de Desarrollo y del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas de Tabasco, FIDEE para salvar la infraestructura productiva, mantener los empleos y fortalecer el ramo ganadero. El documento enviado a la Comisión Orgánica de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico, para su estudio, establece que el informe deberá ser entregado al Congreso del Estado para efectos de su debido conocimiento, y al titular del Poder Ejecutivo para obtener el apoyo y aval necesarios en la gestión del financiamiento correspondiente.